Bienvenido Bicho Gómez Valentina Bazzi Burundanga ¡Eso! Buena, buena Hola Mal, qué lindo verte Hola, ¿cómo andas? Bienvenido a todos ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Que te había visto la última vez que con la panza, todo Viste, ahora también traje la panza, pero... No... Siempre la llevo Los invito a pasar No me agarres mucho de la mano que me comprometes Ay, bueno ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Muy bien Bueno, sentate Me encantaba de verlo Vale, qué lindo verte Ay, muchas gracias Siempre linda vos Ay, gracias Sí, hermosa, hermosa mujer Y un proyecto que los une Esa Burundanga Sí, estamos haciendo una comedia que se llama Burundanga Que hace 10 años que la están haciendo en España Es un éxito Claro, es un éxito absoluto Y en Colombia y en México Eso estuve leyendo Así que la trajimos aquí Ahí estamos ya viendo imágenes Muy bien, la traje Sí, la traje Por la gente que me salió traer a Burundanga ¿Cómo llega el proyecto de Burundanga a ustedes? Yo ya me había enterado del proyecto Ya había visto la comedia Y me había encantado Y por suerte Faroni, la mano de Faroni Bien Trajo la producción La dirección de Corina Fiorillo Así que Y Valen A mí me llamo Faroni también Sí, sí Yo ya había trabajado con él este año En la ratonera Y justo cuando terminó la ratonera En la C con Burundanga Que me encantó Me encantó Te gustó el toque Sí, sí Está Rolly Serrano Roberto Peloni Sí, estamos viendo ya Laura Noa Un gran elenco Sí Y se divierte me imagino Sí, la pasamos muy bien Increíble Ahí está Nos divertimos afuera del escenario que es lo principal Sí Y arriba del escenario que es una comedia mágica Que la gente no para de reírse Una comedia totalmente disparata Que hablaste de mentirle al jefe, ¿no? En una cosa como Es una cosa De mentira En realidad es ella que tiene un problema Sí Con su novio No tengo problema Estoy embarazada y no sé si mi novio me quiere El problema es que no sabes si tu novio me quiere Claro Entonces Sí, tenés un problema Claro Depende cómo lo mire Para saber si el novio lo quiere Le dan Burundanga No tenemos mejor idea Y una vez que le da Burundanga Se empiezan a enterar cosas de que no Hay veces que no ¿Para qué le dimos Burundanga? No hay que enterarse ¿Les ha pasado eso? Digo, no con la Burundanga Pero un vinito de más ¡Ay! Que empieza a... No, a tirar ¿Qué hace el rollo? ¿Sabes qué? Claro, como viste el borracho en el casamiento Que entra a tirar fruta Ay, no, por suerte no me pasó No, por suerte no me pasó No, no, no No me pasó a mí que de encopada haya dicho de más Controlo siempre Que el otro día te hayan dicho Valentina, no sabés Ayer Menos mal que te subimos al Uber Te tuvimos que mandar a tu casa No, no, no No he perdido la conciencia A la hora de laburar, bicho Vos sos muy apasionado Yo, a mí me encanta Me apasiona Me gusta subirme arriba al escenario Me gusta hacer divertir a la gente Me encanta Te gusta Vos gozador La bebé, ¿cómo estás? Muy bien, la baño cada dos minutos La meto adentro de la ropa y la saco Siempre Lo que le espera No, no, no Todavía no Todavía no hay que bañar Vos con el, no por el baño Digo, pero sos así metódica también Pulcrita, cosa obsesiva ¿Conmigo? En líneas generales con tus cositas, tu casa Eh, no Tu hijo, no Para nada Sí con el trabajo Re contra Re contra Así de, de relojito De ensayar Sí, sí, sí Cuando ensayo No quiero otra cosa más que ensayar Que nada me distraiga más que ensayar Con esas cosas, sí Rompebola con la letra Sí, eso sí No puedo creer Cómo todavía sigo pasando la letra Antes de Ah, bien No te da seguridad eso Me da, qué sé yo Es como un ritual Se me engañó Es como un ritual Y como algo así Que es como entrar en el baño Porque vos imaginas que así Venimos ensayando más de dos meses Una bocha Estrenamos hace diez días Sí Y ella viene y dice Pasemos la letra Y si no te la sabés hasta ahora La da ahora ya Este no fue más Pero bueno Son como mis ritos Y eso me asienta como para arrancar Y se debe intentar mucho Ya los veo, digo, ese grupete Nos divertimos Nos divertimos mucho Nos divertimos mucho Y tratamos de hacer como algunos chistes Para sorprender Y que siempre esté Esa llama Es que la situación es muy divertida La situación para mí es como Te metes en esa ficción Y te vas del planeta Y eso es re lindo cuando pasa en una obra ¿Y qué otras cosas te hacen irte así? ¿Qué te gusta hacer? ¿Que me hace irme del planeta? Sí, sí Bueno, actuar básicamente me hace irme del planeta Por eso me gusta y por eso sigo actuando Después obviamente estar con mi hijo Me encanta ¿Cómo está tu hijo? Divino, hermoso, precioso Estar con él Viajar Cuando me fui de gira este año Que me fui con la ratonera Me lo llevaba Y me fascina Compartir mi trabajo con él ¿Ya cuánto tiene? El colectivo 11 cumple Sí, está grande El colectivo O sea, mi trabajo es muy lúdico Muy lúdico Entonces me parece que es algo Que se puede compartir con un niño Ir al escenario La escenografía Los camarines En la gira del colectivo Claro Que es buenísimo Que tiene living, camas Sí, sí, sí Es un universo muy lindo para los chicos Bueno, tu hija ya más grande También habrá curtido Y tu hijo va Sí, mi hijo va Teatro le encanta Se bancó ensayos de 5 horas Pero les gusta, les gusta Les gusta Yo a veces le digo a él Mirá que tengo que ensayar No, vamos, vamos Y la pasa bien Y se convierte Es que tiene mucha magia para mí La telos Es que es ver a gente adulta jugar Sí Actuar básicamente es jugar Es jugar Es jugar a ser otro Es jugar a divertir Es jugar a hacerte el malo Es eso Entonces me parece que cuando Tus hijos te acompañan En vez de ser amplio Es su mundo Es bastante pelotudo mi papá ¿Alguna vez te agarró así? Te dijo, bueno papá Ya está ¿Esto no? ¿Te dijo algún personaje que creaste? No, no, nunca Se divierten Me parece que se divierten conmigo Es que sos, boludo, encantador Bueno, no sé Por eso a veces pasa Yo flasho Que sos un papá encantador A lo mejor Sí, sí, sí Mi hija a veces me dice Basta, sos un papelón No bailes Sí, a veces Me pasa eso Sí Sos horrible Yo tengo un sentido del humor Bastante especial Entonces ahí sí Claro Voy a hacer algún tipo de chiste Y ya saben El humor negro tuyo No papá No, ya me lo hice No al lugar Ya me lo hice Están así en el auto Y me dicen No papá No, no Yo estuve estos días Medio así enfermita Y Antonia Ahora hoy A la mañana que le hice chiste Me dice Volviste Ay, qué lindo Pero después odia Cuando la molesto Le hago chiste Fuera de lugar Sí, sí, sí Y pienso Esta cosa que tiene el teatro La actuación de sanar En tu caso Bicho Que ha sanado cosas tuyas Y esto Que ha curado Es desdramatizar las cosas Esta cosa de ponerle un manto de humor a todo Me parece que es sanador Para mí especialmente Y sentir que cuando va al público y se ríe Entregarle aunque sea una hora y media al que vino a verte de risas Eso para mí es encantador ¿Y te ha pasado alguna experiencia muy triste en tu vida que tuviste que ir a laburar? Mirá, sí, me ha pasado de más chico cuando estaba en el circo Siempre el circo se convive con el peligro todo el tiempo Entonces nada Estar en una función y un accidente grave Y vos tenés que seguir, ¿no? Seguir con eso Y sin saber si tu compañero está bien o está mal Y después enterarte que está muy mal O es un golpe fuerte Pero esta cosa de empujar A veces está bien, a veces está mal, ¿no? Pero esta cosa de... Bueno, dale, sigamos, sigamos Y después vemos cómo lo solucionamos A veces se soluciona y a veces no Valen, en tu caso, imagino que también, ¿no? Porque... Sí, para mí actuar es muy catártico Sea comedia, sea drama Es catarsis absoluta Para mí y para los espectadores Me gusta mucho también ver Cuando veo me pasa lo mismo Es un poco esto Lo de desdramatizarme Me re resuena Aunque sea comedia Y es che Nos metemos en este mundo de mentira En donde todo es mentira Y donde todo es mentira Pueden salir todas las verdades del mundo Porque total es un juego A mí me hace muy bien a la salud Pero también ver, ¿no? Y bueno, y en este caso hacer comedia Yo no hice tanta comedia en teatro Eso estaba pensando No, no, hice poca Más como del drama, la cosa seria Igual he hecho comedia, pero menos Y entonces... Ay, es buenísimo Porque es un aprendizaje constante Y la risa del público Te va llevando y te va guiando Y eso es genial Que por ahí eso en otras áreas No pasa, ¿no? Solamente en el teatro y en comedia Entonces el feedback muy al toque Entonces ya el día del estreno Entendimos toda la obra Todos ¿No? Porque cuando ensayamos Ensayamos como encapsulados Donde nos da risa a nosotros Claro, si no sabés el rebote de eso Sabemos Claro, la primera vez Te causa gracia Claro Después ya no te da Al decimoquinto ensayo Ya no te ríes más Y ya decís Che, este chiste está funcionando Claro Y es que ya no se rienten Tus compañeros Es como loco eso Entonces cuando nace la obra Es cuando está Cuando está ahí Con los espectadores La obra se le muestra Primero a amigos Sí, primero a amigos Sí Amigos que te acompañen Obvio, ¿no? Sí, que tienen puntas Claro, que tienen buena onda Sí Y más una comedia, ¿no? Una comedia que necesitas Que haya enseguida Una contestación del otro lado Igual no hay como el público público Sí Porque el amigo Más que mal es un amigo Siempre te ve como Un ojo benevolente Y amoroso Claro, como un cariño Cuando tenés el encuentro Con el público público Es maravilloso Con las parejas ¿Cómo es esta cuestión De exponerle al otro? Yo todo el tiempo Yo en casa ya Ya me estoy bañando Y estoy hablando Y me dice ¿Qué haces? No, estoy pasando el monólogo Esas cosas que tenemos Eso es terrible Yo hago lo mismo Y mi hijo ya Ya me conoce Pero al principio se quedaba Tengo el recuerdo De estar yo Diciendo una letra Y mi hijo mirándome así Como ¿Qué le pasó a mi mamá? Estaba hablando sola Hace media hora Sí, sí, sí Y en el tiempo del ensayo Es más difícil Para las que te acompañan Porque estás todo el día Terminás ayer Te volvés pasando letra La cabeza funciona todo el tiempo O inventando chistes Claro Porque es como El momento donde tenés La oportunidad de buscar Todo, ¿no? Tenés ese momento Entonces ahí en la cabeza Está todo el tiempo funcionando Che, qué bronca Que me da que ustedes llegan Al piso Y yo no llego Ahí está Ay, pero Mira nuestro taco Pero usted Mirá estas las piernas Que tiene usted Siempre me da esa bronca Se nota Se nota Cuídenlo Horrita Horrita Si me hacen un primer plan Cuídenlo Cuídenlo Si me hacen un par de las piernas Bueno, una denuncia Bueno, una denuncia No nos saludó a nadie No nos saludó a nadie Pero yo te cuento Yo te cuento Estuve muy mal de la garganta Cuando dijiste eso Dije Le di un beso a la puta Se lo parió Te lo juro por Dios En el momento en que Yo te oí hablar más bajo Y dije ¿Por qué está hablando tan bajo? Igual es más emocional Que viral Pero Ah, bueno, está bien Pero los bichos entran Con la emoción Mirá, acá está Acá está No, no, ella es increíble De decir Che, vos sabés que Me doblé el tobillo Ayer ensayando Me piso doler a mí Al otro día viene Fui al médico Me van a poner una bota Dicen Pero para que no te pasó O sea, te lees todos los prospectos Te lees todo Googleás Sí, sí, sí Y bueno, pero Conste que se enfermaron Todos ustedes Muy bien Se enfermó él Se enfermó Peloni Se enfermó Corina Se enfermaron todos Después caí yo Pero Gente que nunca se enfermaba No, es que vos no te enfermaste No me crees Vos creíste que te enfermabas Nadie me cree Yo tuve algo Tuve dolor Me distinta que eso Sí, es terrible eso Pero bueno Tengo que convivir con esa neurosis Ya está No hay solución Nosotros, mi amor Sí, nosotros conmigo Y vos La otra denuncia fue también Quiero que la desarrolles Ay, ¿cuál era la tuya? No sé qué dijo Ah, no para de hacer gags En el escenario Ah, sí, sí Gags no Gags no Gags 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 Es muy gaguero Sí, yo me diviero A mí me gusta Sorprender a los compañeros Sin dejar el público afuera Nunca dejó el público afuera Hago chistes No chiste interno Claro, que nos reímos todos Digamos Eso me encanta Eso es genial Porque mantiene viva la obra Todo el tiempo O sea, no te podés Y unir a grupo Sí, sí, sí El humor siempre Y guarda que Rolly también Rolly también Sorprende mucho Sí, Rolly también Sorprende mucho Es muy gracioso Sí, es muy gracioso Es muy gracioso La verdad que sí La pasamos bárbaro ¿Cómo anda Franquito De su salud? Lisandro Lisandro, no sé por qué Le batí Franco dos veces Perdóname Ah, no escuché la primera Pone de Franco Mañana se va a llamar a Franco El pibe No, no No, que es lindo Lisandro Me gusta Está bárbaro Está muy bien Está muy bien Lisandro Sí, está bárbaro Está con la médica El otro día te escuché También hablando Ah, claro Sí, vine acá a hablar Claro, no estabas vos Sí, no estaba yo De el aceite de cannabis Sí, aceite de cannabis Sí, la verdad que está bárbaro Con eso Le sigo dando aceite Justo ahora tengo que ponerme aceite Porque se acabó Así que ¿Lo haces vos? Sí, lo hago yo Lo hago yo Mañana tengo que ponerme a hacer Y no, re bien O sea, cultivas en tu casa Cultivo Y haces el aceite en tu casa Sí, sí Y tengo varias cepas Porque a veces Empieza a crear como una resistencia A una cepa Entonces le cambio de cepa Más o menos Una vez que uno cultiva Y empieza Empezás ya a saber Cómo es la cosa ¿Y el proceso es complejo? ¿De elaboración? No, no El proceso de hacer el aceite Tenés que tener mucho cuidado Con la higiene Muchísimo cuidado No puede entrar O sea, es una medicina Lo que estás haciendo Es una medicina casera Pero es una medicina Quizá lo más complejo Es el cultivo Que tampoco es re complejo Pero sí, tenés que tener Mucho cuidado de esto De que no se te ahongue Sí, sí, sí De cortarla en su punto justo De elegir la cepa Sí, hay toda una experiencia Pero es re lindo Qué interesante A mí me gusta mucho Y la verdad que Es terapéutico para mí también Claro Sin duda Sobre todo saber que podés ayudar Con algo natural Que no invade a tu niño Tengo como Siento que tengo muchas herramientas Claro Entonces cuando veo Que se desestabiliza Digo Ahora voy a probar con esto Como que tengo Estoy muy contenta Y los cambios son maravillosos Y los cambios sí Yo se los doy para el sueño Específicamente para eso Y bueno Está muy bien Todavía está durmiendo El pido hace dos días Y pero Te prendes así Otro que te pida Cambia la cepa Hace tres días Que estás durmiendo Que te piden Tenés compañeros que te piden Compañeras Todo el tiempo Sí, todo el tiempo Hay gente que está Che, me duele esto El aceite de cannabis Se duerme mucho Para dolor crónico Entonces en el momento En que uno sabe Que estás haciendo aceite Yo tengo ganas De tomar Para problemas de respiración Y alergias Y eso no sé si Ah, mira No sé si para la alerta No me podés hacer una Haceme una receta Una cepa Yo tengo ganas De tomar Pero es gracioso Chicos Consulten con el médico Hay que consultar con el médico Por favor Digo, hay muchos médicos Muy ortodoxos Lamentablemente Pero hay otros médicos Que son muy abiertos Que el cannabis Es terapéutico Ya está sabido Ya está Te mando un beso de Irmita Que también lo vamos a hacer Claro, entonces Pero siempre está bueno Que el médico lo sepa Totalmente Que el médico sepa Que no va a pesar La cepa La cepa, la cepa Muy bien Ahí está Vos sostenés así Cuestiones de autocuración Autosanación Me he hecho un masaje capilar Que no me ha resultado Ha fracasado No, no, nada En el día de los trabajadores De la tele Estamos con ustedes Que están muy felices Feliz día Feliz día Feliz día Vamos a ver dónde y cuándo De Multitavariz Corrientes y Suipacha De miércoles a domingo Tenemos funciones Todos los días Miércoles 20 Jueves 20 horas Viernes 20 horas Sábado 19.30 Y 21.30 Y domingos 19.30 Me encanta Para elegir Vengan que se van a divertir Muchísimo Muchísimo En familia pueden venir Es muy divertido Es para reírse Pasarla bien Y olvidarse un poco De la realidad De la realidad O sea, una gran propuesta Sí, sí, sí Se van a divertir Y si no se divierten La plata no se la vamos a volver No, pero es garantía Garantía de hecho Chicos, un placer A ver los tenidos Muchísimas gracias Aplausos para los dos Burundanga para todos El Bicho y Valentina